En mi infancia, es el libro tan bello de la alegría del libro. Entonces dice, el enano bebe, avea la ola, mi mamá me, mi mami, bala, oveja, la oveja bala, cual mandada de palomas que regresan del vergel. Ay, mi cuaderno, como lo quiero, es el amigo más verdadero, guarda en sus hojas toda mi vida. La maestra dibuja los racimos y el niño repasa la punta del color. La uva morada se come directa de la uva para aprender la aventura de la uva. La mamá se escribe seguida en la plana de enes del sonido del mundo. Una oropéndola que jamás se ve deja su nido colgado en la página 8. La o alza una ola hasta el ojo, lágrima dormida, lágrima dormida. La a abre el almario, el almario es un almario para guardar el alma. La a abre el almario que guarda la ala alargada, onda del libro del cuero. Lola y la anorelos, en la maravilla de la letra L, la lana lían lunas, anelíes, lulos y almijos. Almejas. A parada en la vez pequeñita la pavita bola, bola al olivo. Para odular la E, en la de esta palatina, el pira me pregunta que si A o E, amigas o enemigas. Y aparece a su lado tras el aire, la ninfa eco. El niño dibuja la casa transparente con una bombilla y un cordón del techo. La cerca se acaba en la vaca y el ave comienza en la nube. Siempre hay un sol muy grande, pintado de amarillo, sonriente, que alcanza tres renglones de niño. ¡Ay, mi recuerdo! ¡Cómo lo quiero! Es el amigo mal verdadero. Guarda en mis sonidos toda mi vida. El enano bebe y danza, y por la noche se coloca el penacho del indio que mira en la hoja siguiente. Onda del libro en el vuelo, la ala alargada. ¡Abre el almario que guarda la A! Y una aire trazada alista su sombrero al final de la fila. Y a humillar a la U, entre la U y el ala, duerme. Y un halo de linas y lunas alaba, aroma y cerebra la infancia. ¡Fin! ¡Bravo!